Vamos a hablar de cine ahora en este bloque informativo, La Sociedad de las Nieves, la película de Netflix pues sigue causando controversias y sigue siendo pues la mirada de atención de los seguidores y los que disfrutan del mundo del séptimo arte, está con nosotros mi querido Julito Peña que está con los detalles de Enclaqueta y vamos a hablar de cine ahora a continuación. Te la recomendé la semana pasada. Cierto, cierto. Ok. No me arrepentí de verla definitivamente. La Sociedad de la Nieve es un filme que no tiene desperdicios. Definitivamente, aunque a principio fue categorizada como una obra de arte en lo que es la plataforma de streaming Netflix, ahora hay unas polémicas por el hecho de que hay poco protagonismo de mujeres en el filme y de la ausencia de lo que son los papeles LGBT. Además, también tengo unas curiosidades que seguro te van a interesar, Wanda. Creo que te van a interesar porque con esa recomendación que tú me diste, definitivamente yo quedé loco con la película. ¿Te gustó? Claro, la primera curiosidad es que no se pudo grabar en los Andes, sino que recrearon las escenas en Sierra Nevada en España y como no había suficiente nieve, se creó artificialmente todo el paisaje de la película. Lo cual lo hace mucho más magistral todavía. Mucho más magistral, definitivamente. Otra curiosidad es que se grabó cronológicamente para que se aprecie el deterioro físico de los personajes, los cuales se sometieron a una dieta estricta para poder encarnar sus papeles. Ahí habían unas fotos de uno de los actores donde se veía literalmente en los huesos. Se veían en el huesito, al final, en las tomas finales donde están ya en la clínica recibiendo atención médica, que ellos aparecen en una toma bañándose, o sea, imágenes, una figura esquelética. Muy fuertes. La tercera curiosidad es que Bayona, el productor, durmió en una casa de campaña en el lugar exacto del accidente para poder sentir lo mismo que sintieron las víctimas del mismo. Buen dato. Eso fue algo muy fuerte, definitivamente. También la película más cara de la historia en el cine español. Pese a que nadie quería financiarla por su costo, la plataforma de streaming Netflix le aprobó un presupuesto de 60 millones de euros para que se lleve a cabo. Y hoy en día... Y bien invertido, además. Bien invertido. Hoy en día es uno de los filmes más vistos en la plataforma de streaming. No sé si llegaste a ver, porque inmediatamente se abre, pues, la crítica y la discusión sobre la ejecución de la película comienzan a hacerse comparaciones con otras producciones cinematográficas que abordaron la misma historia. Exacto. Yo realmente les resto importancia en absoluto, o sea, total importancia a lo del tema de que si hay un personaje homosexual o no. O sea, estamos hablando de una historia basada en hechos reales y está apegada también a lo que es un libro que se publicó sobre el hecho, sobre testimonios reales y si no existía un personaje homosexual en la historia, en el hecho como tal, no hay por qué forzar. O sea, me parece de hecho hasta absurdo. Igual sobre la participación de la mujer. Si los 17 sobrevivientes son hombres, ¿para qué vamos a inventar que sobrevivió una mujer si no sobrevivió una mujer? Yo no sé si llegaste a ver la de Frank Marshall, que fue del 93. Me sigo quedando con la Sociedad de las Nieves y espero que tenga una representación digna que pueda ganar en los próximos premios Oscar. Bueno, esa es otra también. Varios supervivientes del siniestro hacen cameos en el filme. Sí, mira, hay una historia. Ahora la dueña del segundo soy yo, espérame. Hay una historia que está... Miren, esa imagen que sale en la película es la imagen real del suceso, de cuando el helicóptero los encontró. Y hay un personaje que es muy emotivo porque el padre, o sea, el sobreviviente... Hizo el papel del padre. Hizo el papel de su papá en la película cuando su papá fue a recogerlo a él, a recibirlo. Exacto. También hubo uno que hizo el papel de un doctor y otro estaba en el aeropuerto recibiendo a los que participaron en este siniestro. A mí me pareció genial el tema de la narrativa. Normalmente vemos que las historias son narradas por el protagonista, por quien vive, por quien sigue en una tragedia o en un suceso queda vivo, pero en esta oportunidad quien la narra es alguien que fallece. Y de alguna manera esto también es un tributo a todas las personas que fallecieron. De los 40 que se encontraban dentro del avión, solo 17 sobrevivieron. Y es un tributo precisamente a todos aquellos que fallecieron. Y tuvo elementos importantes, por ejemplo, el elemento de la maleta, de que al final uno de ellos se llevaba la maleta con los elementos personales de todos los fallecidos. De verdad que la película magistral para mí, 10 de 10. Bueno, y precisamente la última curiosidad que tengo es precisamente de Coche Inciarte, que es uno de los supervivientes de este siniestro, el cual falleció en el 2023 y que el productor de la película, Bayona, le mostró el filme completo como para que se lleve la imagen de lo que sería la reencarnación de todo lo que vivieron en los Andes. Bueno, pues hay que invitar a la gente. Si no la han visto, pues disfrútenla. Definitivamente es una película que no tiene desperdicio, que vale la pena gastar esas dos horas y 35 minutos, que yo me la gocé completica. También, como tú estabas diciendo, llamar al público a entender que las películas no se deben basar en querer agradar al público. Hay películas como son las que son basadas en hechos reales, las bibliográficas también, que son reales, no se pueden alterar su guión. Se tienen que hacer tal cual como las cuentan las personas que participaron en el hecho. Y te comento algo respecto a las que estaban en competencia con el Golden Glove. Vi la ganadora, Anatomía de una caída, y honestamente me sigo quedando con Sociedad de la Nieve. No sé si la viste tú, la ganadora. ¿Y qué te parece Anatomía de una caída? Bueno, opino lo mismo que tú. En comparación con Sociedad de la Nieve, creo que la trama, la forma en cómo se elaboró el guión, los planos y todo eso, Sociedad de la Nieve le lleva muchísimo. Claro, bueno. Yo no sé, este es un segmento compartido en el día de hoy entre Julito y yo. ¿Algo más, Julito, que quieres compartir? Bueno, decirles, volver a hacerle la invitación a que no se pierdan la Sociedad de la Nieve. es una película que más que abrir los ojos, les abre el corazón. Ay, sí, bonitísima. Gracias, Julito, por compartir con nosotros. Me voy a la pausa y regresamos en breve. Quédate con más de Arte y Medio. Hablamos de Luis Vargas cuando regresemos. Pide una cadena de oración por la salud de su esposa, la cual igual también nos vamos a sumar a ella. Cuando regresemos ya te cuento.